La mayoría de los habitantes del municipio de Moca expresaron que la calidad de vida de sus familiares ha bajado en los últimos días. El pueblo no está comiendo, está todo caro, imagínense, los más pobres no vamos a morir, lo que nos vamos a encontrar es con qué comprar comida. No dan para nada, yo digo, para nada, no compra, va a ir conmado y todo caro, todo caro, imagínense, se está acabando. ¿Van a comer 40 mil pesos el mes? Bueno, sí hay un control, tú sabes, pero de lo contrario, que ellos dicen que han bajado, por eso no han bajado nada, esta gente está acá, en el gobierno de este país, lo que hace es que nada más quieran turismo y más a los pobres que se lo lleven ya. Mientras que comerciantes de esta localidad tienen posiciones encontradas sobre el incremento de los precios de los productos de consumos masivos. ¿Cómo están los precios de la canata familiar actualmente? ¿Se mantienen estáticos? ¿Una recomendación de útil comercio para abaratar los precios de la canata familiar? Bueno, hasta ahora mismo los precios han estado estables, no han estado subiendo ya ahora, últimamente, la mayoría de los clientes se están sintiendo satisfechos porque han bajado alguna cosa como el ajo, la cebolla es lo único que está algo más cara. No han bajado los productos de ninguna necesidad, como se ha anunciado. Sí, supe que la varilla de construcción bajó alrededor de 8 mil pesos el atado, pero no otros han bajado. Esperamos que los subidores comiencen a descender, no estamos esperando en eso. En Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.